El marco de España Hoy os vienen aquí Hoy os vienen aquí Como cuevas Se han dormido Se han sorpetido Se han dormido Entrando a calle Cochino Al lado norte Este es el Cochino Monor Y esta es la roca que hay en la mera esquina La playeta del otro lado es que se viera salvada La playeta del otro lado es que se ha quedado en una ama fouta El Marco de España Iptareño El Marco de España El Marco de España 85 pies de profundidad en medio de los dos callos Aquí ando con una lanchita pequeña para andar fregando el polio Ahora es el champán Ya bajó a 30 pies Ahí le pega todo el viento Está rayado de pasión Ya bajó a 80 pies Bueno, vamos a ir a la fundación a reportarte a pagar y después ir a ranchar Perfecto, pero no está un toco